El rotulado con vinil adhesivo es uno de los negocios que más ingresos pueden generarte invirtiendo poco dinero y una de las plotter con la que puedes empezar es la Silhouette Cameo 4 Pro que actualmente puedes conseguirla con menos de 400 dólares en este 2024. La ventaja de esta plotter es que es de 24 pulgadas el cual podrás hacer una gran variedad de productos que podrás ofrecerles a tus clientes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Si ya tienes una plotter de corte pero no sabes qué productos ofrecer o estás pensando en emprender tu propio negocio y no tienes mucho capital para invertir o no quieres arriesgar tu dinero, aquí te mostramos por qué una plotter de corte es una buena inversión, sobre todo empezar con poco capital y que vale la pena invertir. La ventaja de la Cameo 4 Pro es que puedes utilizar rollos de vinil de 12, 15 y 24 pulgadas que es el límite de corte de esta plotter. Además trae su base donde podrás colocar tu rollo de vinil y adaptarlo para poder cortar rollos más pequeños. Te recomendamos que hagas tu búsqueda ya que hay muchas marcas y tamaños de plotter y tal vez no en todas partes estén disponibles algunas y si decides emprender en este negocio también te recomendamos que antes de invertir investigues si hay contenido disponible donde puedas encontrar consejos y soluciones a algún tipo de problema ya que no importa qué plotter trabajes siempre habrá retos y deberás encontrar solución a tu problema. A comparación de la Cameo 4 o alguna otra marca que sólo puedes cortar vinilos de 12 pulgadas que es el límite de corte de la Cameo 4. Por esta razón es mejor invertir un poco más en una plotter más grande. Depende cuál sea tu propósito, si sólo planeas tener ingresos extras y dedicarte a hacer proyectos limitados. Esta Cameo 4 es una buena opción, aunque puedes hacer trabajos medianos como lo hemos mostrado en otros vídeos. Nosotros empezamos con esta plotter de la marca Graftec que es la CE-6040 y como todos empezamos sin saber mucho o nada de marcas no quisimos arriesgarnos en invertir mucho dinero. Lo importante aquí fue haber empezado. Actualmente la plotter que más utilizamos es la Graftec CE-6060, ya que tiene muchas ventajas. Una de ellas es su velocidad y lo práctica que es. Además puedes hacer trabajos grandes, cortes detallados y cortes pequeños. También puedes utilizar trozos de vinil sobrantes de otros proyectos que ya has hecho en otras ocasiones, aún estando poco maltratados y aún así obtendrás cortes perfectos. Aquí nosotros utilizamos este retazo de vinil que ya estaba un poco maltratado. Así evitamos desperdiciar material que nos sobra de otros proyectos. Este corte no fue muy grande ni detallado, pero hemos hecho otros que, aunque el vinil ha estado más maltratado, hemos obtenido buen resultado. Amigo, te invitamos a que visites nuestra página de internet www.stickeraficionados.com, donde podrás encontrar enlaces a productos y herramientas para empezar tu negocio con una plotter de corte. Gracias por todo tu apoyo. Una de las herramientas muy necesarias que te servirán sobre todo si no tienes más ayuda, es este rodillo de aplicación, que te recomendamos mucho, ya que además de poder agregar el papel transfer a tu vinil, puedes utilizarlo para sostener tu rollo de vinil y no se te desalinee a la hora de cortarlo. Y como no todo es color de rosa, en todo negocio siempre habrán muchos retos y problemas. Por eso es importante siempre tomar las medidas adecuadas, ya que por querer hacer las cosas rápido o a lo chambón como decimos, nos salen mal y salimos desperdiciando material en lugar de ahorrar. Hemos tenido muchos retos y nos han sucedido cosas inesperadas, pero siempre hemos solucionado lo que nos ha salido mal. Lo importante es no dejarles un trabajo mal hecho y mantener satisfecho al cliente, de lo contrario perderíamos clientes en lugar de ganar. Aquí reemplazamos la parte que se nos rompió y así fue como quedó el resultado final. Y así como hay resultados inesperados, también hay resultados muy buenos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y si deseas aprender más sobre trabajos hechos con vinil adhesivo y vinil textil, tenemos mucho contenido donde te mostramos cómo personalizar playeras, también los productos que puedes hacer con una plotter de corte. Algunos de los proyectos que te dejan buenas ganancias y que son fácil de hacer son los magnetos para autos, además son los que más se venden. También están las calcomanías que puedes instalar en puertas y ventanas, lonas, letreros para yardas, paredes y algunas otras superficies. Pero también puedes vender solo las calcomanías por internet o localmente, ya que hay clientes que ellos mismos colocan la calcomanía a su troca y tú no tienes que preocuparte de la instalación. Pero el que mejor ganancia te deja son los rotulados de auto, sobre todo cuando son proyectos grandes. Esto es en lo que nosotros más nos dedicamos especialmente y aquí te enseñamos lo que hemos aprendido para facilitarte el proceso y darte algunas recomendaciones de algunas técnicas, productos y materiales que nosotros utilizamos y sabemos que valen la pena adquirir. Amigos, si desean apoyar nuestro contenido suscribiéndose a nuestras membresías, pueden hacerlo presionando el botón donde dice Join. Con ella podrán utilizar nuestro estimador de precios, editador de imagen y otras herramientas más. Tenemos diferentes membresías. Asegúrate de leer cada una de ellas. Los precios son recurrentes, pero puedes cancelarla en cualquier momento que lo desees. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en otro video.